Buena de esperarse, Apple acaba de lanzar iOS 10.3.2 para todo el público y para todos los dispositivos capaces de correr iOS 10. Vamos a hablar un poquito acerca de esta nueva versión, así que te recomiendo que te quedes hasta el final de este video. También vamos a hablar qué implica esta versión para el jailbreak. Antes de empezar, quiero aclararle para que no se emocionen que esta nueva versión de iOS 10.3.2 no trae ninguna opción o ninguna función que nosotros podamos ver a simple vista. Este software está especialmente generalizado a corrección de errores y estabilidad, así que ustedes no van a ver nada en específico en esta nueva versión. Algo muy importante que deben tener en cuenta, si ustedes quieren jailbreak, por el momento no actualicen, quédense en la versión que ustedes están, porque no sabemos si esta versión será compatible con el jailbreak que viene pronto. Yo sé que muchos de ustedes me han preguntado esa pregunta millones de veces, ¿por qué no sale el jailbreak? Bueno, el jailbreak se ha retrasado porque los chicos de Pangu estaban esperando hasta que Apple lanzara esta nueva versión de iOS para saber si es compatible con su jailbreak. Esto no quiere decir que ellos vayan a lanzar el jailbreak, yo espero que sí, porque al igual que ustedes, yo estoy esperando este jailbreak hace mucho tiempo. No sé si ustedes saben que hace unos meses atrás yo tenía el jailbreak en iOS 10.1.1 y lo perdí en mi iPhone 7. Desde ese entonces, mi iPhone 7 no tiene jailbreak, así que yo tengo el mismo deseo que ustedes tienen o más, porque yo soy el encargado de darle la noticia a ustedes o de mostrarles cómo es que ustedes deben hacer para hacer el jailbreak en su dispositivo. Así que yo estoy más interesado que ustedes en que salga este jailbreak para mostrarles cómo es que deben hacerlo. Yo sé que ustedes me van a preguntar que si están en iOS 10.1, 10.2, 10.3, cualquier versión que ustedes tengan antes de la versión 10.3.2, ¿debo subir a la versión o me debo quedar en la versión que estoy? Yo les recomiendo, mi parecer, yo les recomiendo que se queden en la versión que están. Pero si no le importa el jailbreak, automáticamente suban a esta versión, porque es más estable que la versión de iOS 10.2.1. Esto es lo que yo pienso, yo no le estoy diciendo que suban, pero eso depende de ustedes, de lo que ustedes quieran hacer. Así que yo les voy a dejar este video hasta aquí, era solamente para darle esta pequeña noticia de iOS 10.3.2 y hablarle un poquito acerca del jailbreak. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para que YouTube te avise cada vez que yo suba un nuevo video y también pertenezca a esta maravillosa familia de Castro iOS. No olvides darle like y compartir este video con tus amigos porque es muy importante. Así que eso fue todo por este video. Castro iOS se despide de ustedes. Chao. 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 Chao.